y muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal nuevo vídeo y hoy como veis chavales os traigo en un vídeo promoción de canales vale que hace tiempo que no hago esta serie vale chavales voy a promocionar tres canales vale que quiero que os suscribáis os paséis vale y chavales que los tres canales los vais a tener en la descripción del vídeo vale para que os paséis y también vais a tener la descripción mi canal de cromos vale aquí tengo dos sobres de adrenalín vale para abrir en este vídeo vale pero os tenéis que pasar por mi canal de cromos vale si queréis ver apertura de caja apertura de sobres o partidazos en colaboración o lo que sea tenéis que suscribiros al canal de cromos vale he subido uno recientemente vale en el que me toca griezmann balón de oro vale tenéis que pasaros por el canal mío de cromos vale que lo dejaré en la primera línea vale de la descripción va a ser el canal mío de cromos vale chavales así que suscribiros darle la y comentar compartir vamos a ver que tocan en estos sobres a ver si me sale un balón de oro y chavales vamos con el vídeo vale chavales vamos a comenzar primero abriendo los dos sobres de adrenalín vale vamos a ver si toca un balón de oro en estos sobres vale vamos allá con el primer sobre espero que salga un balón de oro chavales porque no vendría mal un balón de oro así que bueno comenzamos con abdulaye del rayo seguimos con arvilla del eibar tenemos una carta en bar boy se trata de diakabai del valencia dúos imparables del bilbao williams y aduriz gran partido que hizo aduriz o sea williams perdón seguimos con sergio ramos el capitán del madrid y acabamos con carlos soler del valencia bueno chavales no ha salido balón de oro aquí vamos con el último sobre vamos a ver si aquí toca balón de oro chavales esperemos que sí ostias bueno tenemos a artur del barça seguimos con cherry chef del valencia gareth bale del madrid masivinovic ídolo del getafe backlink del sevilla porterazo y acabamos con marroca diamante del español bueno no ha tocado balón de oro pero ha salido unas cartas muy chulas que no tengo así que bueno ahora vamos con promoción de canales vale chavales hay habéis visto los dos sobres de adrenalin vale ahí los habéis visto no me ha salido nada y nada 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 claro nada interesante vale me ha salido un ídolo y mucho un poco más como he dicho tenéis en la descripción en la primera línea mi canal de cromos vale así que bueno vamos a comenzar con el primer promoción de canal vale que el primer promoción de canal que quiero hacer es a mi sobrina luna kessler vale que tenéis la foto aquí de su canal para que os suscribáis y le deis like a sus vídeos vale tiene 36 suscriptores o sea que suscribiros vale lo tenéis en la segunda línea vale después de mi canal de cromos es un canal muy bueno el de mi sobrina también la verdad ha subido uno ahora hace poco vale el segundo canal que quiero promocionar es el canal de esperate un momento se llama jerry 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 vale jerry o algo así tenéis una foto aquí de su canal también vale estará después del canal de luna kessler tenéis su canal en la descripción vale es un canal muy bueno sube apertura de cromos sube muy buenos vídeos vale y su canal lo tienes a descripción para que os suscribáis vale chavales ahora el último canal quiero promocionar lo siento que son los mensajes de whatsapp vale que me están llegando ahora de agosto de 2005 tope calcanzas uy la puta vale es que estaba viendo yo ahora mil maneras de morir vale y baja un momento al chino vale y sea pues se ha quitado bueno el último canal vale que quiero que os suscribáis vale nada más y nada menos creo que si no me recuerdo mal marc creo que se llama marc el canal vale vamos a buscar aquí su canal a ver si nos sale a ver si me sale que hay muchos marc bueno lo dicho su canal está en la descripción también creo que se llama así marc si no recuerdo mal vale voy a buscar en mis suscripciones vale porque me he suscrito a través de mi canal a ver si sale coño para no sale así aquí está marc vale tenéis su foto aquí vale para que os suscribáis a su canal acaba de empezar en youtube hace cuatro días tiene 40 suscriptores vale su banner muy chulo la foto de perfil también y ha subido un vídeo su primer vídeo vale de reto extremo de fifa 19 así que suscribiros a su canal también vale que estará en la descripción y chavales antes quería deciros también vale que bueno quería deciros también chavales que estoy ya por los mil ochocientos diecinueve suscriptores o sea nada mal a ver si podemos seguir aumentando en el canal a ver si podéis suscribiros también si no estáis suscritos al canal vale y suscribiros chavales que quiero llegar ya a los dos mil o sea quiero llegar ya a los dos mil suscriptores vale y quiero intentar vale que no me pase como la otra vez vale como el otro canal vale que llegue a los tres mil no quiero que me vuelva a pasar como en este canal ahora que me cerraron el canal porque no metía saldo al teléfono y no recibía las notificaciones vale entonces chavales tenéis que suscribiros sí o sí al canal vale tenéis que darle amor tenéis que darle apoyo a todos los vídeos porque últimamente también me ha vuelto otra vez con el tema de que los las visitas vuelven a bajar tanto los likes también o sea chavales tenéis que reventar los vídeos vale estoy leyendo también bueno eso ya lo haré en un vídeo informativo aparte así que bueno lo dicho tenéis los tres canales en la descripción canal de luna kessler canal de yerbi y canal de marc vale hay también tenéis la descripción mi canal de cromos vale chavales el canal mío de cromos estará en la primera línea luego ya abajo estarán los tres canales si queréis más promociones de canales pues reventar este vídeo suscribiros darle like comentar compartir activar la campanita pasaros por mi canal de cromos vale porque ahí subo aperturas cajas de todo colecciones de todo tipo de colecciones y chavales a ver si podemos intentar llegar a los 2000 ya porque eso sería después mi sueño o sea los mil suscriptores ya está logrado 2000 que faltan poquísimos a los 2000 chavales así que apoyando apoyando apoyar los chavales y nos vemos chavales en la siguiente vídeo bueno en el siguiente vídeo básicamente así que un saludo chavales y nos vemos y